¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a cocinar un coloradito. Voy a necesitar 10 piezas de pollo. Yo en este caso compré pierna y muslo. Y los pedí así sin que separaran la pierna y el muslo. Voy a necesitar 10 chiles guajillos del que no pica. 5 chiles anchos. 2 jitomates. 4 tomates verdes. 1 cebolla. Un poco de aceite. 4 cucharadas de ajonjolí. 1 cucharada sopera de pasas. Las cucharadas son soperas, la de la ajonjolí y la de las pasas. Una bolita de masa. Un chocolate. Una rajita de canela. 4 dientes de ajo. Una pizca de orégano. Una pizca de cominos. 3 clavos. 3 pimientas. Vamos a necesitar también agua. Unos 3-4 litros. Y muchas de las personas que preparan el coloradito le ponen galleta de animalito. En este caso yo no, porque ya con el chocolate, la galleta se me hace que queda muy dulce. El pollo lo voy a lavar muy bien y lo voy a poner a hervir hasta que se suavice con los 4 litros de agua. Vamos a necesitar bastantito. Por eso le vamos a poner 4 litros de agua. Le voy a agregar 2 dientes de ajo y media cebolla. Sal. Eso es para poner a hervir el pollo. Los chiles los voy a desvenar y los voy a poner a asar. Aquí ya pusimos a hervir el pollo. Y de este lado estamos asando lo que son los chiles. Ya que estén asados los voy a poner por separado en un recipiente que esté hondo. Porque después de asados hay que ponerlos a remojar por separado en caldo de pollo. Vamos a tostar un poco la canela, el comino, el clavo y la pimienta. Ya que lo tostamos un poquito lo vamos a retirar de la canela. Vamos a asar lo que es el ajo, la cebolla, el jitomate y el tomate verde. Y aquí ya lo asamos. Ahora lo vamos a retirar. Aquí vamos a tostar el ajonjolí. A fuego bajo. Porque ya cuando se está tostando, brinca. Entonces no lo toste en el comal. Lo estoy tostando en una cazuelita más honda. Vamos a ver cómo va cambiando de color. Ya cuando haya cambiado de color es que ya está tostado. Aquí ya puse mi sartén a calentar. Ahora le voy a agregar el aceite. Se vaya calentando. Lo primero que voy a moler va a ser el clavo, la pimienta, la canela, el comino, el orégano y las pasas. Le voy a poner caldo para molerlo. Aquí lo vamos a agregar para que se vaya sazonando. Vamos a dejar que se sazone. Y vamos a moler lo que es el jitomate, el tomate, la cebolla y el ajo. Aquí ya se sazonaron las especias. Ahora voy a agregar el jitomate, el tomate, la cebolla y el ajo fue lo que molé. Voy a dejar que se sazone por 5 minutos y voy a moler el chile guajillo. Con caldo igual también hay que agregarle para que se pueda moler. Y aquí ya se sazonó esto. Ahora voy a agregar lo que es el guajillo. Si gustan lo pueden colar. Yo en mi caso no lo cuelo. Lo vacío directamente. Igual lo voy a dejar sazonar por 5 minutitos. Y voy a moler el chile ancho. Aquí ya se sazonó. Lo que vamos a agregar ahora va a ser el chile ancho. Y también vamos a agregar el chocolate para que se vaya desbaratando. Mientras se sazona otros 5 minutos voy a moler el ajonjolí. Ya se sazonó. Ya se disolvió el chocolate. Ahora lo que vamos a agregar va a ser el ajonjolí. Acuérdense que todo lo que vamos moliendo lo vamos moliendo con caldo. Por eso hicimos bastante caldo. Lo voy a dejar sazonar por 5 minutos. Y lo último que voy a moler va a ser la masa. Igual con caldo. Solo que se les acabe el caldo pues pueden agregar agua. Aunque ya se sazonó. La verdad es que huele riquísimo. Y lo que ahora vamos a agregar va a ser la masa. Lo vamos a sazonar con sal. Poca porque como el caldo ya tiene. Vamos a rectificar el sabor. Está muy bien. Lo vamos a dejar sazonar ya nada más por otros 15 minutos. Y ya estará listo para servir. Ya sea que la pieza de pollo la sirvan aparte o la quieran agregar aquí mismo. Y así es como finalmente nos ha quedado este rico coloradito. Espero ya haya sido de su agrado. Lo pueden acompañar con un arroz. Con una sopa fría. Con lo que ustedes gusten. No olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video.